Todos cogen su pelota y la dejan en recepción. ¡Me odio! Parece que voy a parir. Sube, garandilla, espero, estiro. ¿Qué pasa? Es como todo súper nuevo. Y niña que lo hace súper bien, me siento ridícula. ¡Avanza! ¡No cedas! ¡Avanza! ¡Dejezamos, agachos! Escúchame, yo no puedo ir a... ¿A dónde? Yo no puedo ir a la corte. ¿No? Desde el cumpleaños. Y te están esperando, ¿no? Hostia, ves jugada esta de... Tienes que dar a mí, ámelo a mí. Niña, niña no ha jugado. ¿Lo hago, niña? Yo estoy jugado. Venga, me lo hago hasta ahí y yo te lo hago, mira. ¿Oye? Es divertido, güey. Te estás haciendo mala apuesta. Que no, que no, que es así, pero lo que pasa es que no... ¿Qué haces? Me da la parte de un diente. Que no, cojones, va. Pero tiene que ser en la... Agacha, agacha la cabeza. ¿Crees que agacha la cabeza? ¿Con una cuchara? No, cojo como una más. ¿Aquí? ¿Esto? ¿De la grande? Eso abajo. Pero aquí... Ahí, perdón. Ahí. Venga, empieza tú. Me tienes que dar con la cuchara en la cabeza. ¿Cómo? Claro, yo me agacho. ¿Pero tú cómo te fías, Rafa? No te fíes. Eso me da mucha pena. ¿Qué hijo de puta? No, no, no. Te vas a cagar. Agacha. ¡Ay! Ya has sonado, eh. Ya está, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo era? He sido yo. He sido yo. ¡Ah! 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 Sí, me presento. Sesc, ¿por qué estáis aquí? No estáis aquí para... No estoy aquí para transformaros, no. Estoy aquí para inculcaros un mínimo de hábito, ¿vale? Que os ayude cuando os salgáis del programa y cuando estáis aquí en el programa. Hoy no os voy a machacar mucho. Solo utilizaremos mancuernas, ¿vale? Y colchonetas. ¿Os levantáis? Dime. ¿Cómo se supone que vamos a hacer una clase? Yo, Mayalen, Nick y Jesús. Hacer lo mismo. No he pillado eso. Que yo no tengo la misma fuerza, el mismo texto que Nick. Pero el peso no vas a utilizar el mismo. Bueno, da igual, pero sin tenerlo de fondo ni nada. No te sufras. El peso no vas a utilizar el mismo, ¿vale? Vale. Venga, os vais separando. ¿Qué es esto? Tres, dos, uno. Coge la negra. Tres, dos, estiro. Siete. Respira, siéntate, ¿vale? Vamos acá. Siéntate. Si quieres una o si quieres las dos. Bien, síguelo. No pasa nada. Sí. Ponte aquí. Tírate. Ahí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos una baja. Venga, aprieta aquí. Te quedas arriba y sonríe. Arriba. Parece que voy a parir. Eli, subo. ¿Sí? Subo. Despacio. Venga, Jesús. No pasa nada. Vale. Tres abajo. Tres, dos, uno. Bueno, voy a dar la asignatura de Cultura Musical. No sé si habéis visto cómo fueron los años anteriores, que la verdad es que fueron flipantes. Si queréis aprender muchas cosas, os las recomiendo mogollón. Hay una ley natural que dice que el ser humano está incapacitado de valorar las cosas que no conoce. Entonces, para mí esto es como la base o en lo que yo, por lo menos, voy a basar esta asignatura, que es la única manera que tenemos de, de verdad, descubrir otras cosas, de valorarlas, de apreciarlas, de que nos conmuevan, que nos emocionen, es entendiéndolas. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta también con los años, que hay una expresión que se utiliza, que es el placer culpable, que a mí la verdad es que me da muchísima rabia porque ya bastante jodidos son los placeres y el descubrir cuáles son las cosas que te gustan como para que encima tengas una cosa que es la culpa por disfrutar de un tipo de música o de otro. ¿Vosotros creéis que hay una música que es buena y una música que es mala? Sí. No. Por favor. Yo creo que sí. A ver, una cosa es que te puede gustar y otra que no, pero está claro que hay música buena y música mala y hay que escuchar las dos. ¿Y qué definiría la música buena para ti? La música buena es una música que te haga sentir, que te transmita. Yo, por ejemplo, cuando escucho canciones de rap, porque yo hago de rap y todo el rollo, si tú no sigues el tiempo de la base, si tú no estás formulando bien la frase, nada tiene sentido, es una canción mala. Yo estoy de acuerdo con Jesús, pero creo que hay que matizar, rollo, yo no creo que haya música buena y música mala, creo que hay música mejor que otra, en el sentido de, hay gente que es pionera en cosas, gente que tiende a copiar o a inspirarse de una manera más exagerada, entonces me parece que hay música de mayor calidad que otra. Yo creo, sinceramente, que no existe ni la música buena ni la música mala, o sea, al fin y al cabo, los gustos son completamente subjetivos y es algo que a ti, por cultura, por educación, por ambiente, por cualquier cosa, te puede influir de una manera o de otra. Podríamos decir, más o menos, con lo que vamos hablando, que hay unas sensaciones que nos hacen que, según nuestro gusto, hay algo que está bien o está mal, que es lo que nos gusta o lo que no, pero que además tiene que haber una serie de características. Pero es un poco como desarrollar, ir desarrollando nuestro gusto y que hay cosas que solo vamos a poder apreciar si las probamos. Ya estoy. ¿Has visto el vídeo de que van de una bola a otra? Sí, loco, siempre lo quería hacer, tío. Bien, hola, Mau. Es fundamental que prestéis atención porque si hay algo que os va bien en esta academia es con las clases de esta mujer. Por favor, todos cogen su pelota y la dejan en recepción porque en cinco minutos empezará la clase de Urban y tiene que dejar... ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¡Uy, que me ha cagado! ¡Has hecho daño! ¿Has hecho daño? ¿Estás bien? ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡A dos! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡¿Ves tú? Para esto era la pelota. ¡Ya no votamos! ¿A qué malo votamos? ¡Es un año! ¡Has bien! ¡Ha sido el susto, no? ¡No me hagas eso! Muy bien, muchísimas gracias. Muy fashion. Muy fashion. Empieza la clase. Silencio. Empezamos la clase. Los cinco primeros días de clase yo siempre digo que hablo chino. A partir del quinto día de clase todos hablamos chino. Vale, ¿con qué tipo de música os identificáis? Rollo Aitana, que tiene tanto baladas como cosas... Sí. Si pienso en alguien en el que me gustase tener un show parecido, sería algo como Jennifer López bailando y cantando a la vez, en plan un show. Me interesa mucho también saber cuáles son vuestros retos vocales. A mí me gustaría ampliar el registro. Vale, ampliar el registro. Y estar ahora cantando y no sentí... Que te está ahogando. Yo lo de la cabra. ¿Has practicado? Sí. Y llegar más arriba porque la foniatra me dijo que tenía un pito que flip. O sea, un pito. Sí. Que tenía... Que tenía posibilidad de tirar para arriba. Y no lo hago. Hay cosas que tendremos que ir viendo. Según lo que hay en el pliegue vocal, nos dificulta un poco para agudos y para graves. ¿Vale? Próximo día seguimos. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Hello. ¿Qué tal? Muy bien. Y vos... Pero no tengo cuerpo pa' mendigar amores. Pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores. Pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores. ¿Sabes? Y mientras tanto, la otra hace feelings. Vale. ¿Sabes? Vale. Como que os vais turnando. Vale. Sería un poco la idea. Es la de abajo, ¿eh? Es la de abajo, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, estoy pensando. Ah, vale, vale. Que te veo ahí súper... Estoy súper... Súper intensa y digo... Sí. Si no... Si ahora no quieres... No, por eso no... Ya lo sé, lo sé. Tranquila. Solo de imaginarte me entran los mil temblores pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores. Pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores. Joder, qué bien que os queda. Estás agobiada. Sí, un poco. Ya. Por el tema de la voz, ¿eh? No, por la voz y porque quiero sacarla yo, ¿eh? ¿Ves? Y no puedo, entonces me da rabia porque... Claro, pues no puedes. Quiero sacarla y sé lo que quiero hacer y no puedo hacerlo. Y es como... Ni octava baja. No... Es que no... No me sale igual improvisarlo si tengo voz que si no, ¿sabes? O sea, estamos súper bien y nos gusta y creo que al hacerlo tranquilos... O sea, que no quiero que se quede sosa. Quiero que se quede con... Con sentimiento. Claro. Entonces... Por ejemplo, yo cuando la cantaba en algunas, o sea, dejar que yo amara... Como decía... Hay que soltar con fuerza. Dejar que yo amara... Y llenarnos la cabeza. Dale. Pájaros de Portugales. Para tirar un poco más de punch. Aunque sea el último estribillo. Claro. Para que la última sea un poco más... O sea, que me vas a cambiar la movida. Claro. No. No me ha gustado que estaba ahí. Tenéis la letra. Ya sabéis. Le dais rollo. Y el final de... Está bien. O sea, es que está... O sea, el curro grande está hecho. ¿Sí? No... Para eso no os preocupéis. ¿Sí? Cálmate, hija mía. Y hay que soltar con fuerza. Dejar que llueva mares. Y un arroz la cabeza. Y pájaros de Portugales. Compro a saco. Qué guay. Está súper bien. Nunca he cantado y bailado a la vez. Verás tú. ¡Olé! En mi vida, tío. Pues tío. Qué guay. La primera canción es que... Qué guay. No, pero que me apetece, pero estoy agobiada. ¿Cómo lo tenemos? Eh... Bien. Te preocupa. Te preocupa. No, o sea, le sale bien, pero es tonto. No. ¿Pero lo quieres hacer? Sí, lo quiero hacer. Claro que lo quiero hacer. Quiero decir, no es ninguna obligación. Lo tienes claro. Sí, sí. Vale. Sube. Garandilla. Espero. Estiro. Por detrás. Lentito, lentito. Ajá. Ajá. Poco a poco. Vale. No agobiarse. Vale. Vale. Que esto tenéis que tomarlo como un reto. ¿Vale? Como algo que nos va a costar. Sí. Pero podemos también. Sí, claro que sí podemos. Vamos allá. Vamos allá. ¿Estás bien? No. Mejor. Bueno, es tuya. Mejor. 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 No te agobies, no te agobies porque tienes que ponerte, tienes que poner tu energía a favor de obra, no para bloquearte, ¿vale? Tranquila, tranquila, ven aquí, ven aquí. A ver... ¿Sabes qué pasa? Que tiene un montón de agobio no solo por el baile, sino también no está bien de la voz, entonces se lo ha juntado todo. ¿Qué pasa? ¿Vale? O sea, hazlo si te apetece, si te ves capaz y si crees que esto va a sumar al número. Si tienes que pasarlo mal, si te tienes que agobiar, no pasa nada. Y ya lo harás, vas a tener mil oportunidades de tocar el piano en directo, ¿vale? Estamos en la primera gala, no queremos putearte. No, no, o sea, yo solo quiero que estés tranquilo en este sentido. Busca ponerte a favor de me voy a comer como sea esta actuación y lo vamos a petar juntas, porque vosotros sois dos pedazos de mujeres con dos pedazos de voces y con mucha capacidad para sorprender sobre el escenario. Entonces, de verdad, no quiero que dudes de ti. Tienes una compañera que, por lo que estoy viendo, está a muerte contigo para apoyarte y eso lo tienes que valorar muchísimo y lo tienes que aprovechar, ¿vale? Y yo estoy aquí para lo que necesites y todos los profes estamos aquí para lo que necesites. Así que te pido, por favor, que tengamos aquí ya un subidón a tope con la coce, nos pegamos arriba y curremos como unas jabatas para que esto salga. ¿Sí o no? Sí. ¿Mujeres al poder? Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos, sombrería! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos, sombrería! ¡Vamos, sombrería! ¡Vamos, sombrería! ¡Vamos, sombrería! ¡Vamos, sombrería! ¡No sé, que es así! ¡No sé qué mujeres y sanura ni Ramsay! ¿O me quieres meterte de piña para...? ¡Es normal porque, una, es algo nuevo. ¡Otra, mucha presión! ¡Nía! ¡Vamos! ¡Calmallía! ¡Calmallía! ¡Nía! ¡ in Al 2022! ¡Nía! ¡Vamos! ¡Nía! ¡Vamos! ¡Nía! ¡A l glands! ¡No es el ambiente al que estás acostumbrada! ¡No es la gente a la que estás acostumbrada! ¡Acab frank! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¿En qué pachan? Se han puesto coreo, 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 coreo. Rapea, canta y baila a la vez, en inglés. Digérale un poco y te pones y ya está. Ya. Eso también lo saben, junto al jurado como la gente. Piensa que realmente juega más a tu favor. Es que hermano, te lo juro que para... No, pero ya no solo... Sino porque ya... Es mi apoyo. Ya, pero aquí también, aquí vas a encontrar apoyo. O sea, mira. Ya, pero todavía no, ya no. Yo estaba... Y yo... Pues háblame, háblanos. Háblanos. Escúchame, pero yo no quiero romper tampoco lo que tiene gusto. Porque, por ejemplo, tú anoche... Y siento como que... Como que estoy interrumpiendo, cabrón. No estás interrumpiendo nada. Estamos todos igual, dándonos apoyo unos a los otros. No estás impidiendo nada. De verdad, no eres un obstáculo para nada. Eres lo mismo que somos nosotras. Estamos aquí para apoyarnos y para querernos y para... En situaciones difíciles... Estar juntas, tío. Estamos viviendo exactamente lo mismo. Piénsalo. ¿Qué pasa? ¿Eh? Estamos aquí con las charlas. ¿Pero te cuentas mal? ¿Pasó algo? No. Nada. Que nos han puesto la coro de Vicky... Y yo no he bailado nunca. ¿Y eres para ensayar, va? Y yo no he bailado nunca y cantar... Nadie se muere. Y cantar, bailar, rapear en inglés... Es como todo súper nuevo. Y niña que lo hace súper bien, ¿sabes? Y me siento ridicular. Oye, me da vergüenza. ¿Pero tú te das cuenta que es el primer día? Sí, ¿no? Y que no te tiene que dar vergüenza. Sé que es el primer día y sé que me lo voy a ocurrir un montón y todo eso, pero sé que me... Sé que bailo peor que niña. Entonces, me da cosa hacer el ridículo, ¿sabes? Tú nunca vas a hacer el ridículo y nadie va a dejar que hagas el ridículo. Lo que pasa es que en el primer ensayo no podemos ya venirnos abajo. Si llegamos al sábado y vemos que no sale, siempre rebajaremos. ¿Sabes que te quiero yo? ¡Ay, que te quiero yo! ¡Te queremos los dos! ¿A que sí, Rafa? ¡Ay, te queremos todos! Ya lo que vamos a hacer. Ya tenemos que hacer... ...macano un temita. Lo vamos a comprar un temita, eh. Para lo obvio. Claro. Sí. O sea, voy a correr un montón y yo lo sé, porque llevo queriendo esto muchísimo tiempo. ¿Pues entonces? ¿Sabes? Pero es como que ahora de primera, si he visto lo de Vicky, veníamos ya de que tengo la voz un poco así, no sé qué. Veníamos de Laura, de que no sabíamos cómo sacar feelings y no sé qué. Llega Vicky y hace una coreografía del carajo, pues ha sido como uff. ¿Sabes? Pues tú, yo te lo permito, te dejo ni a las y cuarto. O sea, tienes cinco minutos para estar así. Sí, lo sé. Ella tiene que conseguir escapar de esta habitación y tú tienes que impedírselo. Literalmente. Sí. Cuidado, cuidado, no os hagáis daño, eh. Bien, 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 bien. Usad estrategias, cambiad estrategias. Si algo nos sirve, id a otra cosa. ¡Dale, dale! Espera a mí, para mi! Veo a ti… Veo a ti… Veo a ti… Seguimos con la canción. ¡Ey, eh! ¡Vale, vale! Venga, pa' adentro. ¿Y qué, y qué, y qué? Teníamos una propuesta. Hola, qué guay. ¿Sí o no? Sí. En plan, como en las canciones de rap siempre hay otro por detrás que dice algunas palabras. Lo habíamos hecho en la canción entera. Vale, me pasa una cosa. Y creo que es algo que os pasa en general. Y es que lo cantáis todo bastante igual. Creo que no le dais el valor a cada frase y es algo que tendríamos que trabajar también. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chip para el starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. ¿Has dicho cómo...? Por supuesto. Pues eso lo hemos hecho en toda la canción. Pues súper a favor. Don't listen to the word I say ¿Qué quiere conseguir? Don't listen to the word I say The screams don't sound the same Dírate, dale espacio, Nick. Dale espacio, no la vas a ir. Deja de taparte que nadie va a retratarte. Y yo digo, deja de taparte que nadie va a retratarte. No sé si se escucha. Y si se escucha, no sé si queda bien. Se escucha. Sí, se escucha. Oye, no se escucha. Muyayu. Muyayu. Me ha recordado a Ramón. Tú no sabes ni quién es Ramón. ¿Ramón? Ramón de OT3. OT3, yo tenía tres años. Tienes que escuchar más, Nick. Vale. Tienes que escuchar más. Si ves que ella no está respondiendo, no puedes anularla. Ah, vale. Pensaba que lo estaba haciendo bien. Porque como está muy expresivo y muy contento, pensaba que se estaba poniendo contenta. Y ya está. Me voy a ir con otros que me necesiten más. Vale. Os vamos. ¿Qué hacemos? Os vamos. Podéis quedaros aquí si queréis. Vamos a poner mano en el abdomen. ¿Sí? Ok. Entonces. Y otra mano en el pecho. ¿Vale? Respiramos. Vale. Tú lo estás haciendo como lo estabas haciendo antes. A ver, respira, Eva. ¿Respira, Eva? Eva, respira. ¡Va, respira! Vamos a ver. Yo creo que, ahora lo ponemos en común, es una persona que ha sufrido previamente con otras relaciones y ahora tiene la posibilidad de estar con alguien. De hecho, puede ser que incluso quiera estar con alguien, pero le pesan demasiado las antiguas heridas, digamos. Es como que no puede. ¿Alguna vez os ha pasado algo similar? ¿Habéis sufrido algún desamor? ¿Os ha pasado algún episodio? No vamos a entrar en ello, pero simplemente saber si habéis tenido la experiencia de vivir algo parecido. ¿Beltear? ¿Sabéis lo que es, no? Más o menos. ¿Cómo? Bueno, en plan... ¡Qué gracioso, Eva! ¿Sí? No, eso es tuan, lo que tú haces arriba. No, lo de abajo. Joder. Es justo lo contrario. Vale, ¿cómo te llamas esto? Pero bueno, la intención era buena. Para sacar rabia y expresividad, es interesante caminar siempre sobre terreno pantanoso, ¿vale? E inseguro. Así que tendréis que avanzar en vuestra línea de cojines, ¿vale? Los extremos serán vuestra zona de confort, que actualmente vuestra zona de confort será el no puedo asumir nada de esto. Estar en el amor ahora mismo me supone algo que no puedo gestionar. ¿De acuerdo? Ponéis la mano en el abdomen, por debajo del ombligo, ¿vale? ¿Mano ahí? Ah, nosotros aquí. Vosotros ahí, mano al pecho, ¿vale? Y vais a intentar respirar llevando el aire ahí. Quiero salir de aquí, tenéis la necesidad, quiero salir de aquí, avanzar hacia esa persona. ¡Avanza, no cedas! ¡Ah, ahí vamos, mejor! A ver, Eva. Mejor. Aún así está un poco bloqueado esto, ¿eh? Cantarla de nuevo. Pero solo podréis avanzar cuando os creáis realmente las palabras del otro. ¡Dale puñetazos al aire! ¡Dale, no, con energía! ¡Con energía, dale! ¡Más! ¡Más! ¡Tú también, Anne! ¡Golpea el aire! ¡Golpead el aire! ¡A vosotros no! ¡A vosotros no! ¡All my tears up in your star! ¡Oh, oh, oh! Vamos mejorando. Bien, creo que este último pase ha valido la pena. Seguiremos. Hay que picar mucha piedra todavía. Gracias, guapos. A ti. ¡Venga, cambio! ¡En posición! La manta como está de A. Ya, tío, la manta. Vamos al lío. Vamos a darle. Mal. Melodía mal. Claro. ¿Cómo es? Estabais un tono por arriba. Perdón, un momento. No sé si le estáis dando la importancia que le tenéis que dar. Sí, sí, que te juro que lo hemos mirado, te lo prometo. Pues lo habéis mirado mal. Vamos a tomárnoslo en serio. Y yo soy el primero a favor de trabajar desde el sentido del humor y desde la risa, porque se puede reír y nos lo podemos pasar de puta madre y al mismo tiempo ser rigurosos. Pero cuando estamos ensayando, estamos ensayando. ¿Cómo es la melodía del estribillo? La vida es una tómbola, tón, 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 bola. La vida es una tómbola, tón, 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 bola. Aquí. A ver, melodía. Tres, e, oh. La vida es una tómbola, tón, 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 bola. La vida es una tómbola, tón, 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 bola. De luz y de color. De luz y de color. El ritmo de la tómbola, tón, 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 bola. Mejor de la tón, la tón, 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 bola. Me llena tanto amor. ¡Tómbola, tómbola, tómbola! Estamos a esto de que quede bien, a esto. ¡Purrarosla, por favor, por favor, por favor, por favor! Por favor, puede quedar muy bien. Tiene que ser un puto numerazo. ¡Venga! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Pero volveremos! ¿Qué tal? ¿Eso qué? Pichipichá. ¿Pichipichá qué? ¿La canción? ¿Por qué? Tía, no sé. Tía jovia. Eso que es el segundo día. Ritmo, ritmo de la noche. Hemos tenido un día, un día heavy hoy. en plan, hemos ido a las clases con una energía superchunga, porque Ari está mala, no podemos, ¿sabes? Yo tampoco, no sé. Ya, bueno, no sé, piensa eso, que es el segundo día. Ya, pero yo quiero tenerlo todo controlado y no lo tengo controlado. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos, hice el destino apresurado. Quisó herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Este es mi corazón. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, y abajo, abajo. Aguantamos, aguantamos, compote. Ahí, y ahora, para adelante o para atrás, para adelante o para atrás, para adelante o para atrás. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!